Dígame Porque yo soy una salariada Sí, sí Lo que no entiendo es por qué usted ahora me llama Sí, bueno, yo le cuento porque el señor malo pues nos ha llamado también a nosotros Ha puesto en contacto con nosotros Un poco pues para darnos una versión de los hechos un poco diferente a lo que usted me está contando Entonces el señor malo lo que nos cuenta es un poquito pues que usted le acosaba Yo no estoy haciendo ninguna cosa, yo ya no hablo con este señor desde hace meses Pues entonces no sé qué está buscando Pero yo no estoy buscando nada, es usted que me ha llamado No, no, pero... Le estoy contando qué me pasó Entonces usted, déjeme tranquila porque ya no hay más nada que hablar ¿Y por qué no ha avisado usted que ya se ha solucionado todo? Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que usted defienda a una persona que es corrupta? Bueno... Es imposible que sea usted de los juzgados No, no, no Es imposible, es imposible Yo no estoy defendiendo a nadie ni me estoy poniendo... Sí, sí, usted no está demostrando ser un gran profesional y una persona ética Pero ni mucho menos Usted se piensa que la gente somos tonta Pero no somos tontos Por mil euros que eso no se hace Ah, no, no se hace Eso no se hace Y lo que él ha hecho sí se hace A mí me parece que mover cielo y tierra por mil euros Pues es una persona, pues... Miserable Pues miserable lo será usted Yo le digo lo que me parece Mil euros son los que me robó del pan de mi hija Y menos un miserable como usted y como el señor... Perdón, perdón Y si hay algún problema Me viene a ver y se reúne conmigo cara a cara Y no hace lo que está usted haciendo llamándome Porque me parece ridículo y absurdo Y además estoy grabando esta conversación Pero bueno, pero usted que se ha fumado un calporro No me moleste más Sí, pero... Y esta grabación la voy a llevar ahora mismo a la policía Pero bueno, pero usted que es ¿Qué quiere decir la grabación la va a llevar usted? ¿Dónde la va a llevar? Bueno, pues déjeme tranquila No me llame más Pues entonces, pero... Que me deje tranquila Pero entonces, ¿qué pasa? Que va a usted de... ¿Pero quién es usted? ¿Quién es usted? Que además no sabe ni hablar Apúntese mi nombre Sí, su nombre Jesús Sí San Silvestre Muy bien Dime su DNI Jesús San Silvestre, ¿no? Sí Venga, dime su DNI ¿Cinco? Sí ¿Seis? Sí ¿Seis? Sí ¿Siete? Dime su DNI Sí ¿Seis? Sí ¿Cinco? ¿Siete? Bueno, sí, sí ¿Seis? ¿Seis? Sí ¿Siete? ¿Cinco? ¿Seis? ¿La letra? S Muy bien ¿Su nombre? Jesús San Silvestre Cariño mío Mira, idos a la mina Es una broma de la radio De Cárdenas Te la has comido con patatas Es Tony Martínez No es verdad ¡Dolores! Bueno, me habéis puesto súper nerviosa, ¿eh? No me lo puedo ni creer Todos los días escuchando a Cárdenas Y riéndome de todo el mundo Y me ha tocado Un beso a todo el equipo De Levántate y Cárdenas Y en especial a ti